Mi tierra, porque es mía, porque es mía, la defiendo de noche, la defiendo de día, de noche me ayuda el viento, el día la antes María. Y cruzan por la calle, llorando, llorando, la mujer del guerrero, sus pies sangrando, ¿por qué llorará este pueblo? Voy preguntando, ay, 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 ay. Si yo salgo a la calle, voy a gritar, no queremos extraños que vengan a quitar, lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad, ay, 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 ay. Yo me siento mi tierra porque quiero, porque quiero, se cae el triste llanto, el niño en el desierto, quiero que no haya sombra, no haya sombra, en el rostro del pueblo, ay, 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 en el rostro del pueblo, ay, 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 ay.